Alégrate, lléga de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, alégrate, hija del Padre, Padre del Hijo y Sagrario del Espíritu, alégrate, alégrate. En ti, la hija de Sigur, se cumplieron las viejas profecías, la primera promesa que anunció, a los hombres la salvación. Alégrate, lléga de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, alégrate. Alégrate, hija del Padre, Madre del Hijo y Sagrario del Espíritu, alégrate, alégrate. En ti, la gracia se sembró, como el trigo en tierra nazarena, y creciendo todo se llenó, de las bendiciones de Dios. Alégrate, lléga de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, alégrate, alégrate. Alégrate, alégrate. Hija del Padre, Madre del Hijo y Sagrario del Espíritu, alégrate. Alégrate, alégrate. Aquel que es vida y te creó, ha querido nacer de tus entrañas, el Espíritu Santo te envolvió, tembloroso y lleno de amor. Alégrate, lléga de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, alégrate. Hija del Padre, Madre del Hijo y Sagrario del Espíritu, alégrate. Alégrate, alégrate. Alégrate, alégrate. Alégrate, alégrate. Gracias.